¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un videoblog un tanto especial y es que ya sabéis que acaba de empezar la temporada 2015-2016, que ya se jugó la primera jornada y que en nuestro debut fue contra el todopoderoso Real Madrid en el Molinón, ¿vale? Bueno, pues yo pude asistir al partido, evidentemente siendo socio, bueno, pues me cuadró guay, pude ir al fútbol y aproveché para grabar algunas cosines dentro y fuera del campo, ¿no? Cosas que quiero, pues, compartir con vosotros aquí, por eso veis que el vídeo va a ser bastante tochu pero bueno, tienen desde por fuera del campo hasta alguna jugada de dentro pues que yo sepa, se ve la teórica falta de Danilo a Joni, se ven algunos tiros de falta de Beil o de Cristiano bueno, tienen, pues, el himno del Sporting, bueno, tienen cosas bastante guapes y bueno, mientras tanto vamos a ir comentando un poco cómo fue el partido, cómo se vivió bueno, yo iré poniendo mi voz así de fondo e iréis escuchándolo, ¿no? Bueno, para empezar vamos a poner el recibimiento del Real Madrid y del Sporting que fue por el orden que llegaron, no porque no me apetezca, ¿de acuerdo? porque yo pondría primero el Sporting, pero no fue así, ¿no? Así que, entonces eso, pondremos el recibimiento de los dos autobuses y ya empezamos porque, bueno, ya sabéis que fue un recibimiento de alta violencia, un índice de violencia súper elevado tuvimos suerte que interceptaron un convoy de mini-retros, mini-retros modifica, estuneas, especiales bueno, tuvo algo que ver, Vin Diesel, Toretto, conocido para los colegas y también preparáis para volcar el autobús de Madrid y casi no se juega el partido pero hubo un convoy especial del equipo A que lo interceptó justo y... ¡Piedres a los cristales! ¿Oíste decían? ¡Piedres! ¡Cagón, Dios! ¡Venga! ¡Vamos a ver eso y empezamos a hablar! Que ya empiezo ahí, se me la pinza ya del tirón ¡Vamos a ello! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Fuera y similares Con lo cual bueno, si puedo hacer yo 30 tiros Cojo paso del medio del campo, fumo para allá Estadística pura, a puerta fueron 8 ¿Qué pasó? Que tuvo el pichu muy bien Que yo recuerdo que yo recuerdo en 2 En 2 fue Salvador, o sea Una que pegó un punterazo Así un recurso de la uña toda la vida a Cristiano Sacó muy bien abajo el pichu Y otra que fue así, un regate Sacó un latigazo con la zurda y tocó el pichu Y creo que roza el larguero, si no me equivoco Si no me equivoco, que ya os digo yo desde donde lo vi Pues pareció que pegó Pero tampoco te lo Tampoco te lo puedo decir asegurado 100% Mira que juega más guapa y lo visteis como la moveron Desde medio, como la elaboraron y el centro de Yoni Que por pena fue demasiado fuerte Pero bueno, y la jugada, ahí lo visteis, el export Sin miedo, con desparpajo, elaborando Abriendo, entrando por van, entrando por medio Perfecto, esta jugada A ver si, a ver que os parece, porque esta yo para mi fue penalti Esto fue penalti, o sea Vosotros fijaros, saque de banda de Luis Hernández No, fijaros en Guerrero ahí con Keylor Navas ¿De acuerdo? Es lo que, y donde va a estar el Tomate, vais a ver el saque Tranquilamente largísimo Bueno, pues Pues nada Pues nada, yo no digo nada O sea, luego el centro de Luis Hernández Digno de mención, pero Esa jugada, el portero cuelga así de los hombros al chino Yo no digo nada Descanso ya Tampoco grave mucho, os digo Porque entre que grababa Muchas veces Sí que tengo más clips grabados Pero yo en plan de que me pongo a grabar una jugada Sí que la jugaba por otro lado Y eso me va la pinza Porque quedo con el móvil en plan grabando Y no me entero, ¿no? Pero Por eso os digo que os traigo Pues así un poquitín lo más Significativo Aquí al descanso ya veis el picho Haciendo el clásico ritual Que quería grabarlo Porque siempre hace lo mismo Va, saluda a la grada Marca los tres palos O sea, marca el centro de reportería Y los dos palos ahí en el En el borde del área Para tenerle una referencia Y bueno, pues ahí va Ahí va siempre a dejar la toalla Al agua, lo que sea Los guajes, pues bueno Ahí los veis Metidísimos Y va a sacar ya De medio el Madrid ¿Qué más os iba a comentar? El Madrid El Madrid Vamos a hablar un poco del Madrid Ya que fue el rival, ¿no? Sin Benzema No lo hubo con una referencia clara arriba Gesep a mí no hizo una mierda Cristiano tampoco Y que haya hecho especialmente mucho Pero sí que veis Que cuando cogía la pelota Tenía así peligro Bale en la media punta Ni fu ni fa Tenía muchísimo campo para correr Porque evidentemente Sporting lo que hacía Era replegar el zona muy rápido Entonces Bale Cuando lo cogía El Sporting solía replegar muy rápido Y Bale tenía muchísimo campo Pero por el medio Pues no lo hubí Especialmente Especialmente incisivo ¿No? Por decirlo de alguna manera ¿Qué más por ahí? Bueno De los que más me impresionó Fue Varane Varane físicamente Flipe O sea Ves un cachu demonio de la hostia Y ves que corre Que flipes O sea Vuela el cabrón Para mí corre más que Ramos O sea En lo que vi A lo mejor No coincidió tampoco Un sprint Al 100% de Ramos Pero en lo que yo vi Vamos Varane Una auténtica bestia Una auténtica bala Luego el Danilo Este tampoco me pareció Gran cosa Pareció más Lo poco que jugó Carvajal Que Danilo Modric y Kroos Bueno Pues un par de medio centros De la hostia Ahora aquí Si se escucha ruido Tiene un aire de la hostia Un aire terrible Empezó a hacer un aire Que se veía O sea Tiene un bolses Mira ¿Veis el aire que hacía? Que hasta Tony Kroos La sacó a tomar por culo Estadística Aquí bueno Vais a ver una Una jugadina Un centro ahí El pichu que la deja pasar Perfecto Pues sin más Y luego esto Pues acaba Acaba en corner Ah no No acaba en corner Está vale El corner y después Aquí veis a Danilo Que bien lo hace El centro Ah vale Esto fue Pues eso Un intento de chilena De Cristiano Que despeja la defensa Pero no hay un juego peligroso A ver que veo Cómo hay un juego Eso en cualquier Área de cualquier partido Te piden juego peligroso Porque intenta una chilena Ahí pues Con la cabeza del defensa A la altura de De la bota Que está a la altura De la cabeza del defensa Pues digo yo Que hay un juego peligroso Pero bueno Aquí no Te echaste la pelota afuera Y le he ido la ventaja Porque despejaste ¿No? Recordad que esto Bueno Ahí a ver Cómo se volcaba el estadio Yo envenenado cantando También Yo suelo pasarme Los partidos cantando Suelo estar cantando O insultando Indiferentemente Y aunque bueno Más tiempo cantando Pero veis a Bay Lo que os digo Veis que la cogía ahí Y tampoco Bueno Ahí dejase caer Y falta O sea Sobrabais tiempo Para pitar Vamos A la mínima Que había un contact team Pues pitaba la falta ¿No? Bueno Aquí veis un poquitín Cómo Evidentemente Estuvo grabado Con el iPhone Y no hay una cámara profesional Pero bueno Nada La verdad que el campo También hablar un poco De la afición Estuvo espectacular Estaba llenísimo El campo Sí que había Mucha 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 Gente del Madrid O sea Yo No toman Contra De eso Evidentemente Había muchísima Gente del Madrid Con muchísima Gente Tuvimos tomando Cerveces en sitios De la gente del Madrid No hubo ningún Tipo de problema Como tiene que ser Evidentemente Yo no vi ningún Tipo de altercado No vi a nadie Increpar a nadie Por la misma Que han setado Llevar otra Ni una Ufando Llevar otra Yo Eso lo vi Perfectamente Normal Y perfectamente Tranquilo Si que bueno Lo único Fuera del campo Lo que dijeron De autobús Pero ya os digo Ni fue ni fa Y que tampoco Fue gran cosa Ahora vais a ver Aquí una falta Tirada por el especialista Galés El Gareth Bale Véis mientras tanto Un papel que va a hacer La portería del Pichu Por detrás Impresionante Y el golpeo Madre mía Madre mía Que golpeo Que eficacia Que maravilla Pues bueno Ni Bale ni Cristiano Acertaron con los Con los tiros libres Y ahora aquí si que se va a venir Lo que os comentaba La jugada de Johnny La jugada de tal Primero vais a ver Una sucesión de dos corners De acuerdo Este ya impresionante Lo que falla Varane O Ramos O Cristiano No se viene a los tres Vale mirad Entró Varane con todo Y vamos No lo cazó de petaca Volvió a sacar el corner Ahí Ramos Ahí veis que Que se utiliza el hacho fuera Que bien Indica al señor colegiado Que fue corner Por si no lo había visto Corner que va a votar Isco si no me equivoco Y esta fue una ocasión Bastante clara Fijaros en Bale con Lora Bale con Lora Ahí en el En el área pequeña Bale con Lora Madre mía la estatura Y bueno El remate de Bale Muy bien pero Muy centrado para el picho Bastante fácil Y ahora se me la ha jugado Ojo O sea que largo del picho ¿No? Larguísimo Con el viento en contra Ahí veis a Danilo con Johnny Danilo se la come La coge Johnny 23 contra 23 Y clon Levantada que te crío Coge tírase Y con dos cojones Y no le traigo pita nada Con toda su polla Con toda su polla No pitan al árbitro Luego bueno Aquí ya A última hora Había de todo Lesionados Palos por aquí Palos por allá Y bueno Ahí bueno Ahí me parece que fue Cuando sustituyeron A Carmona Si no me equivoco No sé si es Carmona Que se quedó ahí Para ser sustituido Sí, sí Creo que sí No lo sé Ahora mismo no lo sé Con Luz Hernández No lo sé Mirad ahora Escuchad Escuchad Atentos Bueno El clásico Así, así Así Ganar a Madrid Que ya sabéis todos Y los que no lo sepáis Os lo digo yo Que nació aquí en el Molinón Y bueno Pues Alguna jugadina más Ahí va a ser una falta de Ronaldo Una segunda jugada Que la chica fuera Y tal Ya el partido Mira como apretaban al árbitro Los jugadores ahí Para pedir córner Total Sin evidentemente No fue córner de Zona Ya veis ahí a Bale Llevando el balón al Pichu Para no perder tiempo También Bueno evidentemente Volcados en ataque El Pichu Pues con su puta Parcimonia Y el puto amo La típica picanesca de portero Ahora diréis Los haters ahí No Mirad como perdió tiempo El Sporting Hijos de puta Bueno Y el que no lo haga Que levante Es malo Oeste Ya sí Ya lo que hay Juego contra el Madrid Recién subiendo de segunda Más Y nada Pues esto ya era Los últimos compases del partido La gente ya estaba Desquiciada Prácticamente Envenenados todos Y en esta jugada Que era un saque de banda Pues Mira que corte perfecto Hay de Lora Sale el balón Y aquí pues ya acabó El partido De acuerdo Y sin más pues Aplaudir ahí A la afición Aplaudir los jugadores A la afición La afición A los jugadores Un esfuerzo terrible De esos De esos jugajes Ahí veis al pito Y los veis a todos Muy bien Muy contentos Y nada Pues Yo ya casi que Vamos a A dejarlo por aquí Voy a volver a aparecer Yo ahí un poco A daros la chapa Con la cámara Y A escuchar como animal De morir Y bueno Pues ahí lo tenéis Guajes Ese fue un poquitín El resumen De la primera jornada Del Sporting Desde antes del partido Hasta Pues el último minuto Hasta el final Espero que os haya gustado Espero que Bueno pues las imágenes Ya sabéis que son grabadas Con un móvil Desde la grada Que tasa Todo Tasa el partido Tras ahí Saltes Pues el móvil A veces que te cae La de Dios Y ya lo cae Entonces Tampoco Tampoco Seáis muy duros Y digáis No Porque tu calidad De grabación En HD 4K No es la óptima Para un youtuber De tal Un poquitín de mano izquierda ¿No? Así que eso tíos Lo que siempre os digo Si os gustó el vídeo Pues os agradecería Si queréis comentar Aquí abajo Lo que sea Oye pues a mi no me pareció Que yo ni fuera roja En la entrada de Danilo Porque todavía quedaba El portero Lo que sea ¿No? Lo que vosotros queráis Y nada Lo dicho Si os queréis suscribir Sois más que bienvenidos Como siempre aquí lo sabéis Aquí abajo tenéis Pues más cosas En mis redes sociales Twitter, Instagram No sé qué No sé cuánto Y nada tíos Que ya somos casi 4.000 en el canal Espero que Espero que siga creciendo Este ritmo Que va muy bien Y nada Nos vemos en recordar Que hoy viernes Va a haber varios vídeos Va a haber este Y va a haber la previa De la jornada De la Real Sociedad Y la jornada simulada Del Sporting Real Sociedad Así que Estamos a tope man Estamos a tope Un abrazo chicos Chao